Buenos días, José Fidel Rosillo. Te damos la bienvenida dentro de estas jornadas que iniciamos de comunicación, divulga, comparte y aprende dentro del plan de acción a la mejora en los centros educativos. PANCE, te damos la bienvenida de una manera muy grata por ser compañero. José Fidel nos va a hablar hoy sobre el patrimonio geológico que tiene España, la riqueza de la Universidad de Murcia. Entre muchísimas destacadas investigaciones destaca su trabajo sobre la Sierra de Guimona, La Sagra, Castril, en provincia de Granada. Es profesor asociado en la Universidad de Murcia, profesor de secundaria y de bachillerato. Ha sido compañero nuestro en este centro y ahora mismo está en el Dos Mares. ¿Verdad, Fidel? No, en el IES Mar Menor, de San Javier. Bien, pues te damos la palabra y te agradecemos que nos dediques este tiempo, tu conocimiento que es extensísimo y después están los alumnos deseando invadirte a preguntas. Muy contentos todos de volver a escucharte. Es un placer. Me callo y te paso la palabra y toda tuya. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias, Tomar, y muchas gracias a todos por participar y por atender mi exposición de hoy. Bueno, antes de nada voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Puedo compartir, supongo, ¿no? Sí. Bueno, pues me escucháis, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. La verdad es que no tengo mucho tiempo. Es muy extenso lo que podría contar sobre el tema y voy a intentar ser lo más breve posible para que luego pueda entrar en ronda de preguntas y charlar entre todos, porque al final somos una familia, ¿no? Una familia de docentes y de alumnos que queremos aprender un poquito. En este caso me toca a mí exponer esta parte. Espero que la disfrutéis. Y, bueno, va dirigida un poco a todos los públicos. Podría ser perfectamente desde una primaria hasta una secundaria, incluso alumnos de bachillerato y universidad. Incluso la he hecho un poquito diversa, ¿no? Bueno, el título es La importancia de la geología y el patrimonio geológico español. Pero me voy a centrar también un poquito en la figura del patrimonio geológico de Murcia, ¿de acuerdo? Y, antes de nada, pues, bueno, la idea es un poquito que conozcáis qué es la geología, que muchos ya lo habéis estudiado, aunque sabemos que muchas veces se nos queda un poquito ahí colgada por temas de tiempo, ¿no? Pero, sobre todo, ¿qué es la geología y cuál es la función de los geólogos? También os voy a contar un poco mi experiencia personal, por si os sirve para conocer un poquito más esta ciencia. La geología, como bien sabéis, es la ciencia que estudia la Tierra en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Sobre todo las partes interiores, aunque sí es cierto que el interior de la Tierra es la zona, la parte menos conocida de la Tierra. El núcleo, el manto y la corteza… Perdón, han cambiado de aula, hay una reunión. Pregúntale al director, es que se han ido a otra aula. Sí, no lo sé. Bueno, perdonadme. Bueno, el núcleo interno, el núcleo esteno y el manto, es quizás la parte menos conocida y la corteza es la que más conocemos. Como bien sabéis, la Tierra está estructurada en placas, el estudio de la geología es algo… Bueno, los descubrimientos geológicos son… Los más modernos son muy recientes, como puede ser la tectónica de placas, que se empieza a conocer a partir, sobre todo, de los años 60, 1960. Dentro del estudio de la geología, pues la formación de las rocas, tanto rocas plutónicas o ígneas, engloba las plutónicas y volcánicas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Todos los procesos geológicos que ocurren en la Tierra. Bueno, los geólogos trabajamos en temas muy irrelevantes para la sociedad, por eso la importancia de esta charla. Mi intención es que conozcáis un poquito cuáles son las principales ramas y las principales actividades que puede desarrollar un geólogo. Que, por cierto, yo siempre, últimamente lo digo, cada vez estamos más en peligro de extinción, porque es una ciencia que cada vez se estudia menos, ¿no? Tenemos, por desgracia, tenemos este problema. Dentro de la solicidad, pues somos importantes para el estudio de la fuente de energía, para la minería, obras públicas, cambio climático, riesgos geológicos, educación y patrimonio geológico, entre otras. ¿Cuáles son las disciplinas que se estudian en una carrera de geología? Pues aquí las tenéis, son muchas. Vamos a ir poquito a poco viendo cada una de ellas. En este caso, 23, cristalografía, espeleología, estratigrafía, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? No me voy a entretener con ellas porque vamos a ir poquito a poco viéndolos. En primer lugar, la cristalografía, el estudio de los minerales. Es una rama, una disciplina de la geología muy interesante que nos dice qué composición química tienen las rocas en cuanto a minerales esenciales, accesorios y, en definitiva, la composición de todas las rocas y minerales que hay en la corteza y en el interior de la tierra. Otra disciplina es la espeleología, el estudio del interior de las cuevas. Hay una figura que es el espeleólogo, entre ellos figuran geólogos, pero otros no tienen por qué. Y el interés de esta disciplina es el estudio del interior de las cavidades y todo lo que conlleva, ¿no? Incluso los estudios del cambio climático. La estratigrafía es una de las disciplinas de la rama más importante porque nos permite el estudio de los diferentes estratos, sobre todo en las rocas sedimentarias, ¿de acuerdo? Y nos permite, a través de los fósiles, obtener la edad de cada uno de los niveles. Aquí, por ejemplo, tenéis tres estratos donde se pueden establecer el muro y el techo, los diferentes materiales de los que están compuestos y, en el caso de que tengan fósiles, pues determinar la edad absoluta cuando tienen fósiles y edad relativa cuando no los tienen. La estratigrafía permite también la correlación entre distintos niveles, como veis, por ejemplo, en este nivel C, que tiene fósiles, y se va correlacionando, por ejemplo, esto podría ser un perfil en la zona de Cartagena, otro perfil en la zona de Murcia y otro perfil en otra zona cercana. Podemos correlacionar perfectamente un nivel de un mismo estrato. La otra disciplina es la geología del petróleo, es la adquisición de recursos energéticos, sobre todo el petróleo, que en algunos casos se realiza a través de sondeos marinos, y en otros casos, pues, sondeo o perforación en tierra, con la intención de obtener gas, sobre todo, y todo tipo de hidrocarburos. En España, perdón, voy a cerrar un momento la ventana. Un momento. Perdón, aquí tenéis un mapa de… Bueno, tiene ya unos años, pero es cómo se distribuye tanto el petróleo, el gas natural, a través de oleoductos, gasoductos, a través de la entrada en la península, ¿no?, a través del norte de África y, sobre todo, de la parte de Europa. Bueno, como veis, es un entramado bastante importante, donde Cartagena, la zona donde estamos, y el Mar Menor, es una de las zonas más importantes a la hora de recepción y distribución de recursos energéticos derivados del petróleo. Otros planes en España. España no es un país muy… Bueno, no tiene muchos recursos en cuanto al petróleo. Se han hecho investigaciones para intentar investigar y aprovechar recursos en las zonas de las Islas Canarias, y esta sería muy cercana a la línea de frontera de costas entre Marruecos, y tener las zonas que se están estudiando para posibles prospecciones. Esto ya tiene también unos años, de 2009, pero aquí podéis ver de dónde proceden los recursos en toneladas de crudo, principalmente, mirad el flujo que tenemos de procedencia fundamentalmente de Rusia, es el país que más nos suministra, Irán, Arabia Saudí, México, Nigeria, Libia, Venezuela, Irak. De todos estos países obtenemos recursos energéticos derivados del petróleo. Fundamentalmente, como veis, provienen de Rusia a través de toda la comunidad europea. Otra de las disciplinas de la geología es el estudio de las piedras preciosas, la gemología. En Murcia hay una escuela también que se dedica a impartir este tipo de talleres y de disciplinas, y, bueno, es una, a nivel mundial, pues una disciplina bastante importante. Dentro de las piedras preciosas, pues tenemos, bueno, dentro de las gemas, podemos diferenciarlas en piedras preciosas, como puede ser el diamante, el rubí, el zafiro o la esmeralda, y también tenemos piedras semipreciosas, como puede ser la turquesa, el topacio, el ópalo, la perla, el jade, el zircón, ámbar, espinela, malaquita, bueno, ahí las tenéis todas. La diferencia es que estas son más abundantes, son más fáciles de extraer y de obtener, por lo tanto, tienen un precio económico menos elevado que las otras. Otra disciplina que está ahora muy de moda es la geología planetaria. Aquí tenéis, por ejemplo, el Curiosity, que fue lanzado en 2011 y aterrizó en Marte, bueno, pues en agosto de 2012. Este robot ha estado mandando a finales, sobre el año de 2019, todavía seguía mandando información y ha tenido problemas por tormentas de arena, por algunos problemas de, ya sabéis, que son materiales tecnológicos, pero que tienen… ¿Sí, me escucháis? Tomás, ¿me escucháis, no? Sí, sí, me escuché perfectamente. Perfecto. Bueno, pues el Curiosity, pues todavía creo que está en acción y ha estado mandando información geológica de Marte, ¿no? ¿Qué te digo que eso? En referente a la geología planetaria. Bueno, esto lo tenemos muy reciente. El otro día hubo una conexión en directo con la NASA, en español y en inglés, y aquí tenemos el Perseverance, que acaba de llegar a Marte. El Perseverance se quiere que muestre, que ya sé que muestre rocas, las analice y mande datos de análisis de rocas a la Tierra. Bueno, aquí, bueno, pueden surgir diferentes debates, hay siempre cosas más prioritarias o menos, eso lo podemos hablar luego. En cuanto a geología planetaria, pues, para quien no lo sepa, el meteorito más grande que ha caído en España cayó en Murcia. Hace 163 millones de años, perdón, 163 años, esto de hablar millones de años, ya sabéis que en la geología nos vamos a millones. Y cayó en la Nochebuena de 1858, en Molina de Segura. En 1863 la reina Isabel II aceptó su donación y hoy en día lo podéis ver en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Hay una réplica en Molina, que también podéis ver, pero el original está en Madrid. Otra disciplina es la geomorfología. La geomorfología estudia el relieve de la Tierra, las distintas formas que generan los agentes geológicos externos. Bueno, algunos ejemplos de geomorfología, pues, aquí tenéis la greda de Volnuevo, o tenéis los mamellones, aquí esas rocas mamellones, que en este caso, pues, hace unos años hicimos un estudio de este conjunto de materiales muy interesante en la Universidad de Murcia. La geología aplicada es una de las disciplinas que yo he trabajado antes de ser profesor. Es una disciplina que da mucho trabajo a los geólogos y a otros técnicos, como arquitectos, ingenieros, y trata de la investigación del subsuelo en el tema de obras públicas. Aquí tenéis, por ejemplo, un georadar a la derecha, tenemos un equipo de sismología, aquí tenemos también equipos sísmicos, un ensayo de penetrómetro, ensayo de penetración para SPT estándar, aquí una máquina de sondeo, y esto es un dispositivo nuclear para medir la densidad del terreno. Con todo esto, podemos hacer estudios, en este participé de yo hace ya unos años, en el estudio geotécnico, por ejemplo, del estadio de la nueva condomina. Se trata de estudiar el fondo, el terreno, y hacer los estudios pertinentes para construir el estadio. U otros, edificios y construcciones con garantías de estabilidad. Por ejemplo, uno de los que participé también ya hace años fue en el estudio geotécnico, que este lleva mi firma del parking de la avenida de la Libertad, del Corte Inglés. Aquí se hizo una obra, yo creo, una de las más complejas de Murcia, y con un sistema, una tecnología, una metodología francesa a la hora de construir. Bueno, tiene una problemática geológica muy interesante, no voy a entrar porque daría para una charla entera. También la subsidencia en la ciudad de Murcia, ya sabéis que por movimientos del subterráneo y del agua, el suelo de Murcia ha cedido y se ha asentado, y también hemos hecho estudios de subsidencia para ver cómo ha evolucionado el subsuelo. Bueno, estudios de marinos, también he participado hace años en la desalinizadora de San Pedro del Pinatar, y ahí se hicieron sondeos marinos para los colectores con una plataforma que vino de Galicia, donde se implantó el camión, y para hacer los estudios del subsuelo marino. Embalses, rocas ornamentales, etcétera. Esto ya os digo hace unos años. Bien, otra disciplina de la geología es la hidrogeología, muy importante porque al final el agua que bebemos y el agua que nos llega depende de este tipo de trabajo, la captación de aguas subterráneas, la búsqueda y captación de aguas subterráneas. La minería, como bien, esto es más conocido por todos, está ahora mismo en declive, la minería tradicional. Sí que hay una minería más enfocada a roca ornamental, y bueno, ¿qué voy a decir yo de la minería, por ejemplo, de La Unión? Que todos conocéis casi mucho mejor que yo. Dentro de la minería, pues, tenemos ejemplos, pues, como bien conocéis, del cabezo rajado, toda la explotación mineral desde hace ya cientos de años. De esta minería se obtienen minerales. Estos minerales, algunos de interés como gemas, pero otros para su utilidad diaria. Y como, por ejemplo, la utilidad de minerales, pues, lo tenemos en nuestra actividad diaria. Por la mañana, cuando el despertador nos despierta con cuarzo y sílice, la pasta de dientes que tiene talco y sílice, los frenos del coche vermiculita, en la oficina, los ordenadores con estroncio, en la comida, vasos y platos con ferdespatos, arcillas, caolín y sílice. Cuando vamos a comprar productos que tienen mentonita, talco, varita, sal, sulfato sódico, perdón, me he ido para adelante, el periódico tiene caolín, talco y carbonatos. El animal, bueno, la tierra de gatos es cepiolita, es una arcilla, es una cepiolita, es decir, estamos rodeados de minerales. También en la escuela y en el trabajo, el lápiz está hecho con grafito y arcilla, el papel con mentonita y ceolita, las revistas con calorín estucado, las tintas con carbonato cálcico, las tizas con carbonato cálcico y eso, bueno, los equipos de comunicación sílice, fibra óptica, televisores con vidrio, lantánidos, celestina, varita, los superconductores con nitrio, lantánidos, titanio, circonio, varita. Como veis, los minerales son muy importantes y es necesario cada vez más porque avanzamos en una sociedad de mucho consumo, de mucho aprovechamiento de recursos y es necesario cada vez más buscar recursos de este tipo. Otra disciplina es la paleontología. Aquí tenéis fósiles, estos, por ejemplo, son de Murcia, esta tortuga gigante que se descubrió en el puerto de la cadena, por ejemplo, entre otros muchos. Aquí, como digo, como en todas las disciplinas, daría para una sesión mucho más amplia, pero bueno, pasamos un poquito comentando. ¿Y hay dinosaurios en Murcia? Nos preguntaremos, bueno, pues sí, sí hay dinosaurios en Murcia, se han encontrado huesos y se han encontrado, pues, pisadas de dinosaurios, ¿no? Estas, por ejemplo, en la Sierra de Gaviranes de Jumilla, que son ignitas, se le llaman las pisadas de dinosaurios, y se ha catalogado como Amblydactylus artiplanoensis, este tipo de dinosaurio que vivió hace ya unos cuantos millones de años en Murcia. Otro, muchos fósiles de Murcia. Murcia es una región, geológicamente, hablando, muy rica en todos los sentidos, en fósiles, en formaciones rocosas. Bueno, y como digo, hay fósiles por todo el territorio. Otra disciplina es la sedimentología, que, bueno, engloba todos los ambientes sedimentarios, sedimentológicos. Como ejemplo, tenemos muy cercano la cuenca del Mar Menor, que es un ambiente, pues, de tipo laguno o albufera muy interesante. Los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Todos los problemas que estamos teniendo ahora en los alcázares, pues, eso se pueden corregir. Hay, quizás, una mala planificación territorial a la hora de no haber contado en su momento con técnicos especialistas que nos puedan decir qué zonas son mejores o peores para construir y qué zonas tienen más o menos susceptibilidad de ser afectadas por estos fenómenos. Metales preciosos, bueno, pues, en joyería, los más importantes son el platino, el oro, la plata, el paladio, el rhodio. Los geólogos también, hay geólogos que se dedican a la búsqueda de metales preciosos, entre ellos el oro. Esta es la pepita llamada Welco Stranger, que fue descubierta en Australia. Pues, es la pepita de oro más grande del mundo. Bueno, en España, aquí te pongo un mapa, hay diferentes yacimientos. En Murcia no tenemos, hay algunas minas en Cejín, muy pequeñitas, de alguna explotación aurífera, pero las mayores explotaciones de oro, como veis, las tenemos en la zona oeste, en la zona occidental de la península. Muy importante también es la sismología, y esto sí que hemos tenido casos y se está estudiando con gran detalle en Murcia. No sé si se habrá sumado alguien de Lorca, pero bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar allí, he vivido algún terremoto pequeño, pero ellos sufrieron un gran terremoto que todavía está dejando secuelas y un poco de miedo, ¿no?, de lo que ocurrió allí. Bueno, pues, tenemos que estudiar las fallas, cómo se mueve el terreno, y cada vez estamos más cerca a predecir cómo se van a producir los terremotos y en qué lugar, ¿no? El de Lorca, como sabéis, pues fue bastante, no catastrófico, pero bastante importante y causó muchos daños. Ahí tenéis una imagen, precisamente, de Lorca. Se mide la escala Richter. Esto los periodistas lo confunden mucho. La escala Richter es la magnitud que tiene un terremoto, es decir, la energía que se libera en el foco, en el hipocentro, y luego está la intensidad de la escala… Bueno, esto es la escala Richter, y la escala de Mercalli modificada es la que mide la intensidad, es decir, los daños que produce el terremoto. Una escala de Richter de 5,4 fuerte no tiene que ver nada con la escala de Mercalli que puede ser que se relaciona con los daños que produce. Algunos ejemplos de terremotos importantes, terremotos de Nepal de 2015. Otra disciplina es la vulcanología. Hay volcanes activos por todo el mundo. En Murcia tenemos volcanes inactivos. Este es el Cabezo Negro de Ceneta, un volcán muy importante, al igual que el de Barqueros. En la imagen lo tenéis aquí representado en rojo. Este color rojo significa que son rocas ultrapotásicas. Son rocas que dentro de los volcanes que se han estudiado en el mundo son únicas. Por eso se le ha llamado a las rocas Fortunitas, Jumillitas, y se le ha llamado con nombres de los pueblos donde se han encontrado. Por su composición química son singulares y son de interés internacional. También tenemos, como veis, volcanes de tipo calco-alcalino, potásico y socionítico en toda la zona del Mar Menor y Mazarrón. Cartagena, La Unión, ese otro tipo. Y también volcanismo más reciente, que es representado en color negro, que es el balsáltico alcalino. Los volcanes más importantes del mundo se establecen a través del contacto de placas. Aquí veis una imagen donde están representados los terremotos, el año y los terremotos más importantes que han ocurrido, bueno, registrados en la Tierra y asociados con límites de placas. Por ejemplo, en el 2010 tenemos uno de 8,8 en Chile, en 1960, que este fue uno de los más importantes, y 9,5, ¿de acuerdo? Que, bueno, han producido bastantes daños y bastantes catástrofes en algún caso. Este es de 2015, el Caburco, en Chile, que tuvo una columna de ceniza volcánica de 15 kilómetros y recientemente, hace escasamente unos días, entró en erupción el Etna. Aquí tenéis unas imágenes. Y alcanzó una columna de unos 3 kilómetros, 3 y pico kilómetros de altura. La emisión volcánica de numerosos volcanes de forma simultánea puede producir también contaminación atmosférica. Bueno, otra de las disciplinas es la enseñanza de la geología, al igual que otras, ¿no? Bueno, aquí os pongo algunas imágenes de algunas actividades que yo he realizado a lo largo de mi trayectoria como profesor de secundaria y también de la universidad. Enseñanza de la geología, son fundamentales las salidas a campo, como bien sabéis, la ruta del 33 es fundamental para conocer toda la geología que hay en el entorno. Enseñanza, pues bueno, congresos y exposiciones también. Visita, en este caso, a grupos de padres y familiares. Esta fue con alumnos del año pasado a la universidad para, sobre todo, más que enseñanza e investigación y en el área científica y técnica de la Universidad de Murcia. Visitas al campus de Espinardo con alumnos de cuarto y de bachillerato en el estudio también de la geología. También hicimos, bueno, algunos participaron en la Olimpiada de Geología que se celebra todos los años en la Universidad de Murcia. Bueno, visita los centros de instalaciones donde aprendieron, pues, muchas cosas y estuvieron muy interesados, como veis. El patrimonio geológico es una de las disciplinas más modernas o más novedosas que hay en la geología. Tengo que decir que en Murcia es pionera en el estudio del patrimonio geológico en España. Tengo que nombrar a geólogos como Rafael Arana, como Mancheño, como Paco Guillén Mondejal, como Gregorio Romero, bueno, como Roque Ortizilla. Aquí los tenéis representados algunos de ellos, Tomás Rodríguez Estella. Bueno, geólogos que desde hace tiempo comenzaron a estudiar el patrimonio de la región. Yo me he sumado posteriormente y ahora es una de las ramas que estoy investigando y trabajando con presentación de trabajos en congreso, etcétera. Se ha hecho un inventario de lugares de patrimonio geológico de 2018 a través de la consejería. Aquí hemos estudiado una serie de lugares que han participado muchos geólogos y otros técnicos no geólogos, como ambientólogos y biólogos también, en la descripción de los lugares de interés geológico de Murcia. Lo podéis ver en la página web de Murcia Natural, Región de Murcia Natural, y también en Región de Murcia Digital tenéis toda la información, por si no puedo entrar en ese detalle, porque ya os digo que hay mucha información. Lugares de interés geológico, pues como veis, aquí tenemos la Isla Grossa y el Farallón en San Javier. También tenemos las rocas, el Cabezo de la Viuda en Cartagena. Toda la zona minera de la Unión y volcanes de Cartagena están catalogados como lugares de interés minero o de interés geológico. Y, bueno, una de las características más importantes recientemente ha sido la aprobación, en 2007, de una nueva ley de patrimonio natural y de la biodiversidad. Para mí, mal nombrada, porque el patrimonio natural ya incluye la biodiversidad, debería ser patrimonio natural solamente porque nosotros estamos luchando para que se incluya la geodiversidad, que de hecho ya se hace. En su artículo 3 nos habla de la geodiversidad y en el 38 del patrimonio geológico. De esta ley, pues bueno, a partir de esta ley hemos hecho numerosos lugares de interés de patrimonio geológico. Esta se llama la Peña del Caballo, pliegues, sismitas, divulgación del patrimonio geológico a través de… esta es la segunda semana europea de geoparques, en el Geoparque de Granada, que me invitaron a participar. Esto es en Murcia, bueno, patrimonio geológico de Murcia, el estrecho de Volvo Negro, en Moratalla, los arrecifes de coral de Porites y del rellano de Molina de Segura. Murcia es muy rica en afloramientos coralinos, espectacular. Este es el río Chicamo, también un lugar de interés geológico en la zona de Habanilla. Bueno, dentro de… bueno, mi investigación en patrimonio geológico ha terminado con la lectura de mi tesis doctoral, que fue en la zona norte de Granada, en esta zona de la Sierra de la Sagra. Y como a raíz de esa tesis y de otros trabajos de muchísima gente, pues se propone al IGME, todos los lugares que veía aquí coloreados son lugares de interés geológico. Se hacen propuestas al Instituto Geológico Minero para que se incluya en un inventario. El inventario sale de la Ley 42 de 2007. Dentro de ese inventario hay, bueno, hay una curiosidad, que la ley dice que existirá un inventario de usos tradicionales. Y ahora mismo en España se ha hecho un inventario de usos tradicionales de la biodiversidad. Más de 3.000 plantas, como puede ser el esparto y los usos tradicionales, ¿no? Y no se incluye la geodiversidad. Yo, bueno, en nuestro equipo, nuestro grupo de investigación de la Universidad de Murcia, estamos trabajando para que se incluya dentro de la legislación nacional los usos tradicionales de la geodiversidad. ¿Qué es eso? Pues, bueno, pues son los usos tradicionales de las rocas y de la gea de forma tradicional, de forma artesana, de forma local, transmitida como conocimiento de padres a hijos. Por ejemplo, esto lo tenemos en la minería de La Unión, en la minería de Mazarrón, toda la minería murciana, pues hay conocimientos tradicionales que en muchos casos se van a desaparecer porque las personas mayores que vivieron y que trabajaron, algunas han muerto, otras son ya muy mayores, y si no transmiten esos conocimientos pueden desaparecer. Las minas ofrecen un gran valor, pues ambientes poco no conocidos, hay que apreciarlas, hay que estudiarlas, hay que conocerlas, y sobre todo de la mano de personas que lo han trabajado. La Unión es un lugar de, como bien sabéis, declarada bien de interés cultural, es patrimonio minero, es uno de los lugares de interés, de mayor interés de España, e incluso de Europa, y esto nos ha llevado a que, por ejemplo, Pilar Peñuela, es una alumna, bueno, que hizo el trabajo fin de grado conmigo, yo la tutoricé y le propuse que hiciera sobre los saberes tradicionales de la minería de Mazarrón, perdón, de La Unión. Y ella me dijo, bueno, mi abuelo ha trabajado, que es Cayetano Cañaveta, aquí lo tenéis, es de La Unión, y fue antiguo maestro de flotación. Bueno, pues su trabajo consistió en contarnos su abuelo, ella investigó sobre usos tradicionales, y sobre todo la experiencia de su abuelo, que ha quedado reflejada en este documento, y que ya no se va a perder, porque su abuelo ha permitido que esos saberes, esos conocimientos no se pierdan. En esa línea estamos, el conocimiento tradicional, el conocimiento de las innovaciones prácticas de las poblaciones locales ligadas al patrimonio natural y a la biodiversidad y a la geodiversidad también. Ya os digo que estamos luchando para que aquí aparezca geodiversidad. Y esto aparece en el Real Decreto 556 de 2011, de 20 de abril. Esto es un estudio que acabo de presentar a nivel nacional, es una propuesta que esperemos que vaya para adelante, yo creo que va a tener éxito, que es conocimiento de usos tradicionales de la geodiversidad en España, propuesta de inventario nacional. No existe ese inventario, sí que existe un inventario de 3.000 plantas de usos tradicionales de la biodiversidad, pero no existe, y yo lo he estado trabajando, he creado nuevos, bueno, con mi grupo de investigación, se han creado nuevos términos, Likud, esto es un término nuevo, lugar donde se extraen rocas, por ejemplo, para trabajar artesanalmente, y un ikud son los elementos, por ejemplo, un siles que ha salido o sacado de una cantera se ha trabajado de forma artesanal para generar un collar o cualquier otro utensilio ornamental, ¿no? Bueno, entre los usos tradicionales de la geodiversidad, he investigado y se ha generado una amplia documentación, en este caso, por ejemplo, arena de sílice, que es un ikud, que da lugar al vidrio soplado, que es un ikud, que es un elemento realizado de forma artesanal, y otras cosas, hornos, canteras, artesanales, caleras, hornos de yeso, siles, etcétera. Bueno, la ley de patrimonio, natural y biodiversidad, en su artículo 3, nos habla de geoparques o parques geológicos. Son territorios delimitados, con formas geológicas únicas, de especial importancia científica, ¿vale? Y que destaca, también esos lugares destacan por su valor arqueológico, ecológico, cultural, geológico, etcétera. Dentro de los geoparques españoles, pues existen numerosos, ahora hay una lista bastante ampliada, los últimos que han entrado, el Maestralgo y el parque, geoparque de Granada. Y dejo aquí esta reflexión, ya voy terminando. Tenemos una zona magnífica, tenemos que tiene zonas mineras de gran interés, tenemos la Cueva de Victoria, tenemos volcanes de gran interés nacional e internacional. Y, ¿por qué no? Lo dejo ahí para todos vosotros, que sois de la comarca o de la zona, ¿por qué no? La propuesta de un geoparque del Mar Menor, ¿no? Sería, bueno, poner otra etiqueta de calidad a toda la geología, la geodiversidad y también la biodiversidad que tenemos en este entorno tan maravilloso, ¿no? Bueno, con esto doy las gracias por vuestra atención, espero no haber ido muy rápido, pero el tiempo apremia. Y, nada, muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado. Fidel, muchísimas gracias a ti. Creo que estás oyendo los aplausos de los alumnos que están, bueno, dándote las gracias por estos minutos tan intensos y tan fructíferos. Muchísimas gracias. Voy a abrir el chat. A partir de este momento, los alumnos... Gracias, gracias a todos. ...el chat. Tomás. ...siguiendo la palabra. Gracias, gracias a vosotros por escucharme. Gracias, gracias a vosotros por escucharme. No, mejor que tengáis los micros cerrados, por favor. Y en el caso de que algún alumno quiera hacer alguna pregunta, lo avisa marcando levantar la mano que se lo permite y después entonces sí puede abrir el micro. Pero, mientras tanto, para que esto no se acople en los micros, debéis de permanecer con ellos cerrados. ¿Vale? Adelante. Bueno, seguro que alguna pregunta tiene que haber. Venga. Sí, sí, sí. ... ... ... ¿Se acopla o no están todos cerrados? Vale, sí. Si el alumno quiera hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono y directamente se dirige a Fidel. Ha levantado la mano Lucía Garrido. Adelante, Lucía. Hola, Lucía. Hola. Hola. Hola, Lucía. Esto no va a ser el tema, pero es que lo vi en una noticia que en una universidad de Australia han hecho un estudio que dice que existe una capa oculta en el núcleo interno de la Tierra. Entonces, preguntaría si usted sabe algo, informarme. Vale. Bueno, hay cientos de estudios en distintos organismos, universidades de todo el mundo, que están estudiando el centro de la Tierra. El centro de la Tierra... Conocemos mejor Marte que el centro de la Tierra. De hecho, ahora mismo incluso la astenosfera está en debate si se considera como capa o no. Pues sí, seguro que hay un estudio. No lo conozco ahora mismo, Lucía. ¿Era Lucía la que me ha hablado? Creo que sí, ¿no? O sea, Lucía. Sí. No lo conozco ahora mismo ese estudio, Lucía, pero seguro que hay cientos de estudios que están estudiando el interior de la Tierra. Lo que sí que sabemos es que está formado por hierro y por níquel, y otros elementos menos pesados como azufre. Y luego hay una capa de prima prima. Pero seguro que sí que se han encontrado nuevos vestigios y cada vez sabemos más, porque no sabemos mucho. Hay mucho por descubrir todavía, ¿eh? Está todo por hacer en el estudio del interior de la Tierra. Bueno, te animo a que investigues tú también. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, me dice Inoa, perdonadme. ¿Cómo puede haber restos de coral en Molina? Esto es muy interesante. Yo esta tarde voy a verlos con alumnos de la universidad en una excursión. Hace 10 millones de años, Murcia era como un archipiélago de islas. Por ejemplo, el Cabezo Gordo era una isla, la Sierra de Carrascoi era una isla, todo eran islas. Y alrededor de esa isla había un mar tropical, porque las temperaturas eran muy cálidas, y en ese mar se producían abanicos deltaicos. Había ríos que llevaban deltas, se producían deltas que entraban dentro de ese mar. Era un mar cálido, un mar tropical. Y sobre esos abanicos se formaban edificios coralinos preciosos, preciosos. Hay unos edificios coralinos en Murcia muy bonitos, entre ellos Molina de Segura, la Sierra de la Espada, la zona de la nueva condomina, bueno, en Lorca también. ¿Qué quiere decir? Que era, le llamamos el, a ver si lo digo, era un ambiente, la zona tropical murciana, ¿no? Imaginaos esa zona tropical con esos arrecifes llenos de peces de colores, de otro tipo de animales asociados a ese coral. Bueno, pues había corales en Murcia, y era por esa circunstancia, porque el clima en aquel momento, hace 10 millones de años, era un clima tropical en Murcia, ¿vale? Bueno, ¿cómo sabemos lo que comían los dinosaurios, el color y esas características si solo tenemos sus huesos? El color no se sabe. Hay incluso alguno que ha especulado con que podrían ser hasta incluso como los trajes de sevillanas, con lunares. No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que comían por, pues por ejemplo, hay restos de coprolitos que son excrementos, hay por ejemplo, otros fósiles que tienen marcas, que tienen marcas de arañazos o mordeduras de dinosaurios, entonces sabemos que comían por el estudio de otros fósiles que eran, que les servían como alimento, ¿no? Pero el color de la piel no lo sabemos. Se cree que eran parecidos a los reptiles actuales, pero bueno, no sabemos de qué color era. Sí que os puedo decir que, por ejemplo, se sabe que las aves vienen de los dinosaurios, por ejemplo, la piel de las patas de los pollos, si os fijáis, ese aspecto que tiene, pues se piensa que muchos dinosaurios tenían ese tipo de piel, que eran reptiles. Es decir, las aves sí que se creen que vienen de los dinosaurios por esas características, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Venga, animados. Sí, ahí no va. Bueno, sí, en la Unión, vamos a ver, en la Unión es una zona… A ver, bueno, voy a contestar primero a la primera. En la Unión hay fósiles. La Unión está formada por unas rocas que son metamórficas, mayoritariamente, ¿de acuerdo? Entonces, todas las rocas donde están las explotaciones mineras, no hay muchos fósiles. Ahí no vais a encontrar muchos. ¿Dónde vamos a encontrar fósiles? Pues sobre todo asociados a las zonas costeras. Todos los materiales más recientes. Si queréis buscar fósiles, tenéis que buscar sobre todo en la zona de la Unión materiales que sean más recientes, de edad, pleistoceno, holoceno, pleistoceno e incluso neógeno, ¿no? Y sobre todo cerca de las zonas costeras, ¿de acuerdo? Hay fósiles, pero sobre todo cerca de las zonas de costa, ¿vale? ¿Cuál es el volcán más activo, activo más famoso del mundo? Pues bueno, hay varios, hay varios. Activos famosos hay varios. Elena es uno, Yellowstone es otro, Santa Elena en Estados Unidos, son muchos. Lo que sí que os puedo decir que, por ejemplo, el Vesubio, que es un volcán muy famoso, que también es activo, es el que es un gran volcán en la Tierra, es un gran volcán y ese volcán en el momento que hay una erupción importante podría producir bastante impacto en todo el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Luego tenemos también los volcanes de Japón, los volcanes de Sumatra, son muchos, son muchos y todos famosos. Pero me quedo, para mí el Vesubio es uno de los más, para mí es uno de los más importantes. ¿Es verdad que hay un mar dentro de la Tierra? Bueno, hay agua, hay agua. Dentro de la Tierra, como otros materiales, hay zonas donde se acumula agua, más superficialmente lo tenemos claro, que es donde se capta el agua para los acuíferos. Y luego esto me recuerda a la lectura. Yo comencé a estudiar geología, o me animé por las ciencias naturales, gracias a Julio Verne. Y me recuerda esta pregunta al libro de Viajes al Centro de la Tierra de Julio Verne, que se hablaba de una zona marina también, ¿no? Bueno, pues mares, seguro que hay zonas marinas, lo que pasa es que es muy difícil detectarlas porque toda la investigación del interior de la Tierra lo hacemos de forma indirecta, con aparatos sobre todo de sismología. Entonces, la velocidad de las ondas sísmicas, cuando pasa por agua, pues se acelera o disminuye, ¿de acuerdo? En función de la fluidez, en este caso disminuye. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en unos materiales se acelera, en otros disminuye, y podemos detectar zonas más o menos fluidas. Entonces, ¿hay zonas de agua dentro de la Tierra? Sí, pero como un mar, pues ahora mismo no creo que haya un mar en grandes extensiones. Sí, zonas con agua, ¿vale? Hace poco hicimos un estudio de los metales pesados de la Unión. Vale, bueno, pues a ver, los metales lo que ocurre, cuando los metales están en la roca, están dispersos, es decir, tienen una concentración muy baja, ¿de acuerdo? ¡¿Por qué me lo hacen? ¡No! ¡No, Adri! ¡No, Adri! ¡No, Adri! A ver, Lucía, gracias. Bueno, los metales pesados en la roca están en concentraciones, pues, normales, ¿no? Lo que pasa es que cuando se extraen en una mina, lo que se hace es que se concentra y esos metales pueden acabar concentrados en determinadas zonas. ¿Cómo puede entrar en un organismo? Pues en un organismo los metales pueden entrar por todas las vías, por todas las vías. Pueden entrar a través de la boca, por respiración y, bueno, por la piel no, evidentemente, pero sobre todo por la boca y por la respiración. ¿Qué es lo que tenemos que tener en precaución? Esto ya lo estudiamos, lo vimos el año pasado con los alumnos de bachillerato. No lo ultimamos por tema COVID, pero sí que tenemos que tener cuidado, pues, por ejemplo, a la hora de aires acondicionados. Hay que limpiar los filtros del aire acondicionado, porque los metales se pueden concentrar y luego pueden ir por el aire. Normalmente, como son pesados, no tienden al aire, se van al suelo. En zonas de suelo que sabéis que en la zona de la Unión hay zonas contaminadas, pues, intentar no remover mucho el suelo, ¿de acuerdo? Y, bueno, que se queden ahí quietecitos lo máximo posible. Cuando vayamos a hacer alguna actuación, pues, habrá que ver si eso se mueve o no. En principio, no es peligroso si no lo movemos. Y luego, en las casas, pues, los filtros de aire acondicionado, ventilar bien las casas, eso es fundamental para que los metales que puedan salir a la atmósfera, pues, no se concentren en las habitaciones. ¿De acuerdo? En el hipotético caso de que se siguiera acabando, no, no, fósiles ahí no. El cabezo rajado son rocas que no tienen fósiles, ¿vale? Si queréis buscar fósiles, tenéis que ir a rocas sedimentarias. Las rocas de la Unión, la mayoría son metamórficas. Eso a vuestros profesores les tenéis que decir, oye, vamos a ver qué rocas sedimentarias tenemos en la Unión. Sobre todo las más cercanas a la playa, ¿vale? Y ahí es donde podéis encontrar fósiles. Tengo que recordar que los fósiles está prohibido cogerlos en Murcia, una de las comunidades autónomas que lo ha prohibido por la ley de patrimonio histórico. Entonces, lo que hay que hacer, como ahora tenemos todos los materiales necesarios, hacemos fotos, ¿de acuerdo? Con esas fotografías los clasificamos, los estudiamos. Podemos cogerlos en el terreno, verlos, pero es conveniente dejarlos ahí porque, claro, si yo me llevo los fósiles de una zona y luego van otros compañeros de otra clase a verlos, pues no los van a tener. Y si quitamos los fósiles, los fósiles no sabemos qué ha pasado. Un fósil nos dice, un coral nos está diciendo lo que os he contado antes, qué ha ocurrido en esa zona en ese tiempo. Si nos llevamos los corales, pues no lo vamos a saber. Por lo tanto, deberemos dejarlos ahí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ha producido el contenido del núcleo y cómo sabemos que está ahí si se supone que no podemos llegar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, la primera cuestión es que la Tierra se formó por densidad. Se producen los materiales más densos, se van al centro. ¿Cuál es el material que más pesa dentro de los elementos de la Tierra? El hierro. El hierro pesa mucho, ¿verdad? Por lo tanto, se va al centro de la Tierra y ahí se concentra. Nos hemos dado cuenta que la Tierra tiene un campo magnético. Es un electroimán. ¿Y cómo se produce un electroimán? Para formar un electroimán tenemos que tener un elemento metálico muy pesado que gire en torno a otro fundido como puede ser el núcleo. Por tanto, no se sabe exactamente que sea hierro, pero por las características de los estudios externos se ha determinado que es hierro por... Es un electroimán. El hierro es el elemento más abundante de la Tierra. Por lo tanto, se considera que es el elemento del núcleo. Y el estudio de los meteoritos también nos está informando, ¿de acuerdo? Sobre la composición del interior de la Tierra. El estudio de los meteoritos nos dice cómo se formaron los planetas y la Tierra en el inicio del universo. ¿Vale? Va a tocar el timbre por aquí, va a empezar la música porque estamos en cambio de hora. Yo tengo libre la siguiente hora. Bueno, tengo reunión de departamento, pero mi jefa me deja unos minutos por si tenía alguna pregunta más. Aquí hemos tenido... Se está dando el cambio en estos momentos, Fidel. Sí, pues... Entonces, probablemente algunos grupos tengan que abandonar sus clases y ocupar otras. Así que, bueno, pues, yo te lo agradezco. Muchísimas gracias por esta intervención, esta comunicación que ha sido fabulosa. Tu conocimiento es amplísimo, casi como la profundidad del mar. Fidel, muchísimas gracias por habernos ilustrado de esta manera, a ver si te dejas ver por estos lares y hacemos una salida juntos con el profesor Pedro y con el resto de compañeros a esta sierra minera que es una maravilla del patrimonio geológico de la Unión y de Murcia. Y muchísimas gracias a tus alumnos que te están saludando a través del chat y finalizamos esta comunicación. Fidel. Tienes que abrir el micrófono. Muchas gracias a todos. Un especial recuerdo a mis alumnos de bachillerato que lo pasamos también el año pasado que aprendimos todo. Yo también aprendí con ellos, porque no solo uno enseña, también aprende. Gracias a mis compañeros de la Unión, de otros centros que han podido sumarse a esta iniciativa que habéis tenido. Enhorabuena, de verdad. Yo soy aquí un partícipo más y la verdad que muy contento por permitirme participar y espero veros pronto, seguro, que nos vamos a ver, seguro, porque Murcia es muy pequeña y nos vamos a ver con toda seguridad. Un fuerte abrazo. Pedro, también lo tengo por aquí. Pedro, Alicia, bueno, gracias a todos y especialmente a Tomás, a Jacobo, por la iniciativa que habéis tenido, que es una maravilla, de verdad. Estupendo, Fidel, muchísimas gracias. Un abrazo de nuevo, saludo a todos los compañeros, gracias a los alumnos que han seguido esta comunicación. La grabación después se compartirá a través de las redes sociales del IEM María Cegarra dentro de este plan de acción a la mejora de los centros educativos PANCE. Gracias, finalizamos la grabación.